Muchachos, hablando de personajes súper, súper chidos y egocéntricos y súper buena onda, Jorge Campos, el famoso portero mexicano que hizo brillar sus colores en los uniformes, habló fuerte. ¿Quiere escuchar lo que dijo de la Federación Mexicana de Fútbol? Por favor. Tenemos el audio. Adelante, Brody. Hay que descuidar la fútbol mexicano, ¿no? Porque la verdad es que tenemos nuestra liga muy bien, tenemos mil años ahí en la liga, pero lo más importante es seguir creciendo. Se lo dije hace tiempo, los extranjeros son muchísimos, eso no hace crecer a los jugadores jóvenes y bueno, siempre me dicen que estoy mal, que estoy loco, que estoy en otro mundo, pero eso ya lo sé. Lo que no saben ellos es lo que están haciendo mal el fútbol mexicano y se lo comentó en la Federación y es lamentable, ¿no? Lamentable que tengamos más de ocho extranjeros por equipo, ¿no? Es triste. Claro, lo que dice Jorge es referencia a que le están bloqueando la salida a talento mexicano, ¿no? Y en relación a la MLS, pues ellos tienen derecho a tres jugadores franquicia apoyados con dinero de la liga, o sea, la liga sí te apoya a un equipo. La Federación Mexicana de Fútbol no apoya a los equipos. ¿Cuántos equipos no le pagaron a sus jugadores en la liga mexicana? O sea, ¿cuántos equipos juegan con un doble contrato ahí medio mentiroso en la liga mexicana? Todas esas cosas no dejan que sea exitosa una liga, en cambio la MLS no tiene ese tipo de cosas. No, y además que la Federación Mexicana yo creo que dejó muy claro que no le importa todo este tema, porque si recordás, en la Junta de Dueños de diciembre todos estábamos esperando que dijeran, ok, la reducción de los extranjeros. Ahorita la regla es que tengan, era que tenían 12, ¿verdad? La reducción fue a 11 extranjeros, o sea, bajaron solo uno. En el próximo torneo van a bajar otro y luego otro, pero en realidad que tres extranjeros menos después de toda la queja que hay y sobre todo porque les faltan goleadores. Yo me acuerdo cuando en la liga mexicana había cinco extranjeros y eran muy buenos extranjeros con una muy buena base de jugadores de cantera, hechos ahí en casa, ya sea de los Pumas o del Cruz Azul, equipos de las chivas que sacaban grandes jugadores que alimentaban a la selección mexicana después. Ahora, no, tráete a la Terralese que juega allá en Ecuador y vamos a ver cómo sale. No, no, en Perú hay uno que metió ya 10 goles, tráetelo. Y entonces traen y traen y traen y traen y se satura de extranjeros la liga y ahora está pasando factura. Que muchos no son ni siquiera buenos, ¿no? ¿Y quién se los está llevando? No hay calidad, sino cantidad. Y ahora la MLS se está llevando a los buenos extranjeros que llegan a la liga mexicana y a la MLS, ah, bueno, vente para acá. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.